Bueno, en el día de hoy hay un paro de 24 horas convocado por ATE, que decidimos concentrarnos en las puertas de la obra social para denunciar el vaciamiento que el gobierno provincial está haciendo en el presupuesto de IOMA. No está remitiendo los aportes patronales como corresponden. Esto genera un resentimiento en las finanzas de IOMA y por lo tanto una merma en las prestaciones, ya que los prestadores, si no cobran, no son damas de beneficencia, no entregan las prestaciones. Y esto lo pagan miles de afiliados que ven una merma en la atención de su salud y en la cobertura que debería brindar la obra social. Hoy nos vamos a concentrar para denunciar fuertemente esto, para reclamar la normalización de las prestaciones, pero también con otras demandas que tenemos los trabajadores de la obra social, que es la reapertura de las paritarias para todos los estatales, el pase a planta permanente de los contratados y un tema particular, particularmente sensible, que es la restatización del servicio de la limpieza, los compañeros de limpieza perciben un salario miserable y son trabajadores que hacen tareas permanentes, por lo tanto deberían ser planta permanente. Nos parece que es fundamental que esto sea así, que se restatice, ya que además sería un ahorro para la obra social. Con todas estas demandas nos concentramos acá y luego movilizamos a educación para continuar exigiendo la reapertura de paritarias, los temas pendientes para los trabajadores auxiliares y la nulidad de las causas a los compañeros de ATE Educación que fueron detenidos hace dos meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.